¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y mi niño, y mi niña, mi niña ha empezado a decir mamá Sonreo, duermo en brazos de papá, regala en su cuna, dormiré en blancas lunas Mi bendijo su paz, es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Debería haber eterno para ser la luz, que ilumina mi sendero para ver mejor Debería haber eterno, es un ángel que ha llegado a mi soledad Para ser tan grises a la felicidad, es un sueño que se ha vuelto realidad Es flor, con perfume y apá, su aroma vuelce a la mente de amor Y haya gallón, no cubre su amor Muy fuerte aplauso para esa hermosa princesa Pero ahora le invito a que se le duche para que atraves sus venitas Vamos con nochecitas mexicanas Apague la luz porque va a ser luz esa nochecita En la oscuridad, en la seguridad, queda más bonita Y tú dices cantar su felicidad, si no sé tu día Te compadre en la escurita la noche, viva la alegría Te mando un abrazo feliz, te mando un abrazo Firmar que la noche sea para ti y para nosotros Y si nadie quiere beber, y si nadie quiere tomar Hacer las putas a saber, quiero que nos vas a invitar Descinda la luz, si queremos luz, si queremos verte Seguir siempre así, siempre muy feliz, con tu buena suerte Te mando, si cantamos, se planificamos, si no sé tu día Y te acompañaremos, viva la noche, viva la alegría Te mando un abrazo feliz, te mando un abrazo Firmar que la noche sea para ti y para nosotros Y si nadie quiere beber, y si nadie quiere tomar No se me ayude a hacer, sino que nos vas a invitar Señor fuerte el abrazo para ella Bueno Daniela queremos escuchar unas palabras que le tienes que decir a toda tu familia A tu mamita, a tu abuelito y a todos los que se escuchan y nos acompañan acá Buenas a todos, gracias por venir Por estar aquí conmigo, gracias a mi abuelo, a mi mamá y a mi abuela por hacer este día tan especial Y a todas las personas que estuvieron aquí en esta reunión Muchas gracias ya a todos, los quiero mucho Bueno continuamos con esta hermosa canción Para ti no crezcas más Y vamos con esto bien bonito ¿Qué dice? Así Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido tus quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el cielo hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí O si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez tú no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y queremos mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieran demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Nunca la pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Que se escuche el aplauso por favor Que se escuche el aplauso por favor Que se escuche el aplauso por favor Tengo algo que decirte Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No encuentro las palabras Diversos, rimos, prosa Quizá con una rosa te lo pueda Yo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La herida La herida que me puedo quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberme conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Señor fuerte el aplauso Pero continuamos con el chute del mariachi Para que sigan gozando Y vamos con esto Si señor para todos ustedes Estrugan las palmas arriba, arriba, arriba Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Hey, hey, hey Al mirar tus lindos ojos Al mirar tus lindos pernos Que les dice Como dice Ay ¿Cómo que chabela? ¿Quién es la quinceañera de Stm8? Daniela Se equivocaron de fiesta Otra vez Ay, el saber que no me quieres, que mirar que me desprecias tu luz y salte Ay, Daniela, 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 es el nombre que yo llevo Fue el barba, cha, 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 Mario G, juvenil de Colombia Marianschi, juvenil de Colombia, pero no suena Él baila del perro, quiero bailar el laut, quiero bailar el laut, hola, hola, hola Él baila del perro, quiero bailar el laut, hola, hola, hola ¿Dónde no me van a acompañar con el Marianschi? Cuatro damas, por favor, a ver, ¿verdad? Vas a elegir uno de ellos de la cintura por detrás Es, juega a las tías por favor, ir los toma de la cintura por detrás por acá la prima venga prima vas a elegir la mariachi y lo vas a tomar de la cintura por detrás listo perfecto y por acá mira te vas a hacer con él lo vas a tomar de la cintura y no puede faltar la quinceañera por favor iniciamos en la cuatro en la cuatro en la cuatro iniciar ya no sé voy a arriba palma 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 siempre tyr una fiesta esta noche igual a beber de habit lorsque Terrocho Terrocho te la oyó serranio 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 tengo suyo clara 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 fractalara ay yo soy super pinturo ay yo soy super pinturo ay pero chicas ahora se van a hacer del ladito del mariacho por favor y vamos a hacer el zapateo mexicano que acaban de ver, el público me va a colaborar con esto a ver más arriba y dice Mario G, buenita colombiana eso, Mario G, buenita colombiana el baile del perro, quiero baile del lado, quiero baile bajado, quiero baile pujado, pujado, pujado el baile del perro, quiero baile verado, quiero baile bajado, quiero baile pujado, pujado, pujado en mis días y en mi noches, yo me duermo me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, hey, hey y en mis días y en mi noches, yo me duermo me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo, hey, hey a ver, ¿cómo dice dos? ay, fuerte bueno, Daniela, queremos ofrecerte una canción más de regalo, una que de pronto quieras escuchar tenemos 15 primaveras, también tenemos por ahí, yo te esperaba tenemos 200 copas el soltero feliz, vida de rico de pronto algo para la mamita, para el abuelito, para la familia, hermoso cariño el camino de la vida algo para la mamita es mi madre, para el abuelito, mi querido viejo, mi querido cascarrabias el soltero, el soltero feliz, 200 copas, y le decimos con este, esta canción a continuación, y dice sí que cante Que cante, que cante, que cante La veo sufriendo sola aunque no niegue Se muerde nuestro cuerpo desde el norte Cuántas horas de llorar son suficientes Para entender que no es amor así que suerte Y te trata de contar si no te lo más Le da más amor porque no quieres Pero te va, tú por él no lloras más Yo voy a pedirle que te deje porque ya no valen tan Amiga de razón no es el payaso Si no puedo conocer que su vida sería mi novio Y ahora se convierte en adversario Y hoy salimos al revés Si estás en sábado tomamos las doscientas copas Que hayan en la bata Y no subimos a su cara a tu casa Hasta que ayer todo se vaya En la noche yo cumplí con mi misión Es que te despidas de pedazo y mierda es serio Pero fuerte, claro, yo no sé Otra vez se falla y dice que no se ve Ya viene el rojito se va por un ser La rutina es que no no me hace viviente Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con tus bolas Y una lacuna digna de recuperarte Pero te va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no valen tan Amiga deja solo ese payaso Y ahora sufrir ya sería millonario Y ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos sumamos Y nos subimos a matar la cosa Hasta que a todos me vayan Esa noche voy a cumplir con mi misión Es que tú repitas de pedazo y mierda es serio Fuerte el aplauso para ella Fuerte el aplauso Y así lo estoy en su mariachi Como en Itacolombia Muchísimas gracias Que tengan un feliz día